Buenas noches amigos, ¿cómo están? Otra vez acá en Business Life con Raúl Leonardo. ¿Qué tal? Un gusto tenerlos acá, bienvenidos a todos. Nuevamente tenemos dos temas excelentes con dos grandes invitados para ayudarles a ustedes a mejorar sus negocios. Nosotros en Acelerador Empresario estamos felices, no solo porque estamos en el programa ya 14, sino porque la próxima semana, como festejo el programa 15, lo transformamos y ahora es el primer foro internacional Business Life, estrategia e e-commerce. Vamos a tener tres días, el 21, 22 y 23. Cada día tendremos dos bloques con información interesantísima para ustedes para que mejoren sus negocios y en cada bloque vas a tener 3, 4, 5, 5 expertos de cada tema, expertos internacionales. La vamos a pasar genial la próxima semana. Y bueno, ahora vamos al primer segmento, 1, 2, 3, acelera tu empresa. Vamos para allá. Y ahora estamos con Lourdes Amayo. Con ella vamos a hablar de las fintechs, la nueva ayuda para mejorar tus finanzas personales. Lourdes es actualmente gerente de estrategia de negocios en Aura. Fintech en Estados Unidos, que ofrece préstamos asequibles a personas de bajos recursos y con poco o servicio de acrediticio. Previamente ha trabajado en EFL y Payoy, dos empresas de fintech, también americanas y enfocadas en crédito alternativo en países emergentes de Latinoamérica y África, donde también ha trabajado en proyectos de crecimiento estratégico. Lourdes es peruana y actualmente reside en San Francisco, California. Bienvenida, Lourdes. ¿Cómo estás? Hola, Raúl. Muy bien. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Hemos estado contigo en un programa anterior hablando también de fintechs, pero para empresas. Ahora vamos a hablar de fintechs para finanzas personales. Así es. Sí, hay mucho que hablar. Así es. Ese programa en el que estuviste fue interesantísimo. Los amigos nos estaban diciendo y ahora seguro va a ser también muy interesante porque el tema de finanzas personales es un problema para mucha gente, para mucha gente. Entonces, empecemos. Cuéntanos, ¿cómo es esto de la fintechs para finanzas personales? ¿Y qué son estas fintechs? Y bueno, tal vez podremos empezar aclarando qué significa el término fintech, para los que no estuvieron con nosotros en la sesión pasada. Bueno, fintech es el nombre de una industria relativamente nueva. Empezó hace 10 años, justo con el tema de la crisis financiera del 2008. Y empezó porque empresas de tecnología o emprendedores que venían trabajando en empresas de tecnología decidieron crear soluciones, productos que puedan ser mejores y más accesibles para las personas, ¿no? Que pudieran realmente poner las necesidades de las personas como lo más importante. Y vino un momento en el que había una decepción tremenda de los bancos tradicionales, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, varias startups, empresas nuevas, empezaron a ofrecer servicios financieros y son empresas de tecnología. Por eso es que el término es fin, que viene de finanzas, y tech, de tecnología. Y ahora hay muchísimas fintechs que ofrecen todo tipo de servicios. Y pues los bancos siguen existiendo, obviamente, y más bien el mercado ha evolucionado a una colaboración entre los bancos tradicionales y las fintechs. Entonces, esa es la etapa que estamos viendo ahora. Y eso de que los bancos ahora estén trabajando con las fintechs es porque vieron amenazados sus servicios, ¿no? Por una parte, sí. Y otra parte es que se complementa muy bien. O sea, las fintechs son más dinámicas, están más abiertas a la innovación. Los bancos muchas veces se frenan por tantos temas regulatorios y burocráticos. Y esa, digamos, agilidad que tienen las fintechs para desarrollar soluciones muy rápido y estar muy, muy en contacto con las necesidades del usuario es algo que complementa muy bien al banco. Y lo que el banco le da a la fintech es una cartera enorme de usuarios existente, ¿no es cierto? Y también los recursos para invertir en nuevos desarrollos. Entonces, están viendo muchas colaboraciones últimamente. Y bueno, también hay fintechs que siguen trabajando de manera independiente y han crecido muchísimo y ahora son grandes empresas que facturan billones de dólares, ¿no? Entonces, es una industria muy interesante que ha venido evolucionando. Y lo que comentabas de finanzas personales es, es realmente un tema que todos, ¿no? Cualquier persona debe conocer muy bien y debe aprender cómo manejarlo bien. Y eso, más allá de las fintechs, ¿no? O sea, digamos, las soluciones financieras están ahí. Lo que hay que hacer es educarse para poder escoger una buena solución para ti, para tu situación personal. Y eso puede venir de un banco tradicional o puede venir de una fintech. Pero, más allá de dónde venga, la idea es saber cuál es tu situación, cómo mejorarla y cómo tomar decisiones más inteligentes. Claro. Y en esto, las fintechs se preocupan en educar a su público, supongo. Sí, exacto. Esa es una tendencia que, de hecho, las fintechs empezaron a disruptir un poco esa parte, ¿no? Porque, pues, anteriormente los bancos, acostumbrados a, digamos, no ser muy transparentes, muy claros, todos nos hemos encontrado con la letra chiquita del contrato, con ese fee escondido que no sabíamos que existía y con un montón de trabas para solucionar problemas y aprendiendo, digamos, a prueba y error, ¿no? Las fintechs cambiaron eso y empezaron a ofrecer servicios muy transparentes, muy abiertos, muy claros y, sobre todo, como son empresas que nacen como nativas digitales, con soluciones totalmente digitales, son muy eficientes y eso les permite también ser más asequibles. Es decir, no tener que cobrar tantos fees administrativos de servicios, etcétera, para poder soportar una estructura grande con un montón de personal, como puede ser en un banco, sino que puedes tener un equipo muy chiquito de 20 personas en una fintech y esa fintech te puede estar dando un producto increíble como una tarjeta de crédito que resuelve todas tus necesidades sin todos esos fees adicionales que podrías tener en un banco, ¿no? Entonces, pero sí hay mucho de la educación y parte de esta educación, de hecho, aquí en Estados Unidos, una de las empresas pioneras que empezó a educar a la gente sobre su situación financiera es Credit Karma, que es una fintech muy grande ya, opera en Estados Unidos, en Canadá y en el Reino Unido, y ellos revolucionaron la industria porque lo que hicieron fue que los puntajes de crédito sean accesibles para las personas de manera gratuita. Eso antes era algo que tú no podías saber, no podías tener acceso, o no que no podías, pero era muy difícil, estaba como muy escondido y fuera de tu alcance. Entonces, para explicar un poquito a qué se refiere esto, todos tenemos un puntaje de crédito, que es un número de tres dígitos que básicamente mide nuestra estabilidad financiera, y lo tenemos todos. Y ese puntaje es un puntaje que cualquier entidad financiera consulta para poder aprobarte o no un crédito, de todo tipo, ¿no? O sea, puede ser tarjeta de crédito, préstamo personal, estudiantil, una casa, lo que sea. Entonces, uno tiene que saber cuál es su puntaje para saber cómo está, ¿verdad? Porque cada vez que uno aplica algún crédito de cualquier tipo, la institución va a consultar ese puntaje. Ahora, ¿quién tiene ese puntaje? Ese puntaje lo tiene lo que se llama buró de crédito, ¿no? Los principales burós de crédito en el mundo son tres, que son Equifax, Experian y TransUnion. Operan en diferentes países. Estas instituciones tienen esos puntajes y la manera en cómo los calculan es que todos los bancos y las fintechs le reportan nuestra información, nuestra data a los burós. Los burós la procesan y calculan el puntaje. Entonces, eso es por norma, digamos, en los países donde hay burós, funciona así. Entonces, cada vez que uno, por ejemplo, adquiere una deuda de cualquier tipo, una vez que ya la deuda está activa, la institución, el banco, va a empezar a reportar cómo tú vas pagando esa deuda y eso lo reporta el buró de crédito. Y de acuerdo a cómo tú vas pagando, si pagas a tiempo, etc., tu puntaje va siendo mejor o peor. Entonces, todos los que tengamos deuda estamos en el buró de crédito y todos tenemos un puntaje. Ahora, qué tan bueno o malo sea, depende de nuestro comportamiento, digamos, con respecto a nuestras deudas y compromisos. Y tú dices de que, bueno, yo sé porque eso te costaba conocer cuál era tu puntaje o tu situación en el sistema financiero, pero ahora la fintech dice que no cobran por eso. Claro, entonces, la historia que estaba contando es Credit Karma, esta empresa, esta fintech que nació acá en Estados Unidos, dijo, hey, vamos a crear un app, ¿no es cierto?, donde las personas puedan consultar su puntaje de crédito de manera gratuita y puedan saber no solamente el puntaje, sino de qué se compone ese puntaje y por qué tengo ese puntaje. Entonces, fue una revolución y algo muy interesante que Credit Karma está haciendo ahora es, o empezó a hacer ya hace varios años, es te empieza a dar, digamos, consejos, recomendaciones para que tú puedas mejorar tu puntaje de crédito, ¿no? Y no solamente eso, sino que te recomienda productos financieros que te pueden ayudar a mejorarlo. Por ejemplo, si tú, imagínate que tienes una tarjeta de crédito con un límite de crédito de mil dólares, ¿no? Y tú normalmente siempre estás usando el límite casi al tope, entonces tu utilización de ese crédito es alto. Cuando tu utilización es muy alta, a pesar de que tú pagas tu tarjeta a tiempo, el hecho de que satures tu límite de crédito te baja el puntaje. Te baja tu puntaje, tu score de crédito. Entonces, una solución a eso es, pues, gastar menos del límite. Otra es, hey, amplía tu límite, ¿no es cierto? Consíguete una tarjeta de crédito que te dé un límite más alto para que el porcentaje de uso sea menor y entonces eso aumenta tu puntaje, ¿no? Y ese tipo de recomendaciones es lo que Create Karma, digamos la plataforma, el algoritmo inteligente de la fintech, evalúa todos esos puntos de información y de data y te empiezan a llegar recomendaciones y de acuerdo a tu puntaje de crédito, a tu historial de crédito, te recomiendan, por ejemplo, productos a los que tú podrías acceder, que podrías calificar a esos productos, ¿no? Hey, tenemos estas tarjetas de crédito y tienes estas probabilidades de ser aprobado, ¿no? O tenemos estos préstamos y con este préstamo tú podrías pagar la deuda de tu tarjeta de crédito y te quedas con un préstamo que tiene una cuota baja, un interés mucho menor y entonces bajas tu nivel de endeudamiento, eso va a aumentar tu puntaje de crédito significativamente y vas a seguir construyendo historial porque vas a seguir pagando a tiempo y eso te beneficia enormemente. Esa información que acabas de dar es interesantísima, ¿no? Porque que me estén avisando cómo transformar mi deuda para que yo termine pagando menos, eso pues es impensable pensando en los bancos tradicionales. Porque yo lo que... Que les pague el escabe. Es la vuelta de la tortilla, ¿no? O sea... Nunca te aviso. Esta empresa, por ejemplo, claro, prioriza a la persona y les da insights o recomendaciones que son beneficios para la persona y la manera en cómo la fintech Cray Karma gana dinero es que esas recomendaciones son productos de terceros, ¿no? O sea, de bancos, fintechs. Y si tú adquieres uno de ellos, ellos obtienen un fee por haberte referido. Es un referral fee, ¿no? Y es un mecanismo de marketing. Pero es beneficioso. Para los dos lados, ¿no? Entiendo muy bien la figura de ellos. ¿Por qué? Porque te recomiendan cambiar el crédito que ellos no hiciste con ellos, cambias por otro que ellos te recomiendan y ya se convierte ahí donde ellos ganan. Sí. Sí, sí. Excelente. Entonces, creo que en Latinoamérica todavía no hay una solución como Cray Karma, pero muy pronto habrá. De hecho, Cray Karma está interesado y están interesados en expandir a mercados emergentes también. Latinoamérica siendo una región, digamos, con muchísimo potencial para soluciones de fintech que ya están siendo exitosamente adoptadas en otras partes del mundo. Pero, a pesar de que no exista una solución así, lo que yo les recomendaría es que, de todas maneras, vayan al buro de crédito de su país, ¿no? Y pidan su reporte de crédito. Lo bueno es que ahora ya se puede pedir online y es gratuito. Antes tenías que ir personalmente y te cobraban. Ahora ya no. Pues ya están siendo más abiertos. Entonces, ustedes pueden ir y pedir su reporte de crédito y ahí les va a salir todo su historial y les va a salir su puntaje. Y ese es el primer paso para saber cómo estamos, ¿no? La única situación en la que no tendrías un reporte de crédito es cuando nunca has tenido una deuda. Si nunca has tenido deuda, no estás en el buro. Pero si ya has tenido deuda de lo que sea, estás en el buro, pero hay que saber cómo estás. Si estás bien o estás mal, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿no? Porque hay que saber dónde estás parada en el momento para poder mejorar algo. Sí, porque hay mucha gente que tiene miedo de saber cuál es su situación real. Claro. Eso hay que ver. Los valores que influyen en tu puntaje de crédito es pagar a tiempo, el nivel de utilización de tu límite de deuda, el ejemplo de la tarjeta de crédito, ¿no? Ok. Y después, si tienes un nivel de utilización muy alto, tu puntaje baja, ¿no? Ahora, si tienes muy pocas cuentas o deudas, por ejemplo, solamente tienes una tarjeta de crédito, nada más. Y tú dices, ah, yo estoy muy bien porque yo no tengo deuda, yo nada más tengo una tarjeta y casi ni la uso y ya. Eso tampoco te beneficia mucho, porque algo que el algoritmo que calcula el puntaje evalúa es tu capacidad para manejar diferentes tipos de deuda al mismo tiempo. Entonces, si tú tienes nada más un tipo y una sola o muy poquitas, tú no estás demostrando que tienes esta capacidad de manejar varias. Entonces, una persona saludable, digamos, o que puede demostrar que es que puede manejar sus finanzas y no es riesgoso, ¿verdad? Es una persona que puede tener, por ejemplo, no sé, un par de tarjetas de crédito, un préstamo personal que va pagando por ahí, o un préstamo vehicular, hipotecario, y todo lo va pagando a tiempo, bien, y... Entonces, eso es mejor porque eso sí te incrementa más el puntaje versus a no tener nada o tener muy poquito, ¿verdad? Entonces, también hay que balancear, o sea, el mix y la cantidad de cuentas ayuda más bien a mejorar el puntaje. Yo tengo una pregunta, a ver, digamos una persona que tiene una tarjeta, ya me dijiste que con una sola tarjeta no me ayuda a subir, pero el ejemplo, la pregunta es esta, tengo una tarjeta y tomo un préstamo, o sea, ya existo para el sistema financiero, tomo un crédito y pago antes de decir, hice una compra con mi tarjeta de crédito y la pago todo en el primer mes, en la primera cuota. Y hago esto para que no me cobre intereses, porque si yo pago en el primer mes no me va a cobrar intereses. Ya, si hago esta figura y yo vuelvo a comprar por ese mes y otra vez pago todo lo que compré en ese fin de mes y esta es mi práctica normal. Yo pienso, ah, es fabuloso, porque yo siempre pago la primera y no me cobre intereses. Con lo que tú me estás diciendo, presumo de que esa es una, digamos, no es la mejor práctica o no es una buena práctica. No, eso está bien, eso está muy bien, porque lo que tú estás haciendo es, cuando tú compras, tú adquieres esa deuda y la pagas inmediatamente. Entonces, estás demostrando esa capacidad de pago rápida. Eso está bien, eso sí va a ayudarte a tu historial de pago no solamente es a tiempo sino es anticipado y no solamente anticipado sino que es por el total, con lo cual al mismo tiempo estás reduciendo tu nivel de endeudamiento. Eso está muy bien, eso sí te ayuda. Lo que yo digo es que tienes que tener varios tipos de deuda y manejarlas al mismo tiempo. Puedes manejarlas así como tú dices, tener dos tarjetas de crédito y las manejas así o tener una tarjeta y un préstamo, incluso el préstamo lo puedes ir pagando, puedes pagar más de la cuota mínima, ¿no? Para terminarlo de pagar más rápido, pero la idea es tener más de una y de diferentes tipos porque eso sí te ayuda a mejorar tu puntaje de crédito. Y ahí tengo otra pregunta, ¿por qué una persona que paga sus deudas a tiempo, ¿por qué querría aumentar ese puntaje? ¿En qué le beneficia aumentar ese puntaje? Claro, el puntaje de crédito es muy importante porque cada vez que tú necesites financiamiento, tu puntaje es un factor de decisión importante para que te aprueben o no el financiamiento. Entonces, tú en este momento, por ejemplo, no podrías tener necesidad de sacar un préstamo, ¿no es cierto? Pero en el futuro tú puedes tener una necesidad, puedes tener la necesidad de comprarte una casa o tal vez, no sé, invertir en estudios, cualquier necesidad que implique un financiamiento grande, poner una empresa, ¿no es cierto? Incluso esto va para los empresarios también porque cuando, sobre todo los pequeños negocios, los bancos se evalúan el puntaje de crédito del dueño del negocio. Es importante. Entonces, tienes que ir construyendo tu puntaje de crédito y construyendo tu historial de crédito en el tiempo. Y toma tiempo porque cuando uno empieza de cero, por ejemplo, si tú no tienes nada, estás cero, cero, necesitas un préstamo que lo puedas ir pagando por lo menos durante seis meses para ir construyendo tu puntaje. Si tú tomas un préstamo que lo pagas en una semana, no vas a construir nada. Tienes que tener un historial de por lo menos seis meses para construir tu puntaje. Entonces, hay que hacerlo con tiempo. Ah, ok. Entonces, eso ya estamos pensando en el futuro porque voy a poner claro, puedo querer pedir algo que sea un monto mucho mayor de lo que yo he pensado. ¿No? Correcto. Ok. Correcto. Y estamos en el tema de tomar acciones y qué recomendaciones para quienes están endeudados. Sí, o sea, para los que están endeudados, a ver, la deuda no es mala siempre y cuando tú la manejes bien. ¿No es cierto? Y siempre y cuando tu capacidad de pago no esté comprometida, o sea, tú no has esa capacidad de pagar esa deuda. Ahora, como decía, reducir el nivel de endeudamiento te ayuda en el puntaje y para eso hay como varias tácticas, ¿no? La primera puede ser anda pagando primero la deuda más cara. El precio de la deuda es la tasa de interés, ¿no? Entonces, si tú quieres reducir tu nivel de endeudamiento, trata de pagar más de la cuota mínima de la deuda más cara, la que te cobra más interés, para que esa la vayas pagando más rápido. Porque como es la más cara, al final esa es la que te está sacando más dinero del bolsillo, ¿no? Otra táctica podría ser, si tienes varias, trata de pagar más rápido la más pequeña para que vayas reduciendo el número de cuotas que se te van acumulando al mes. Entonces, la que, no sé, te falta ya cinco meses para pagarla, trata de pagarla más rápido, entonces la eliminas y ya tienes una menos y luego vas a la siguiente y así, ya sí. Entonces, esas son algunas de las ideas, pero siempre, siempre es ver la tasa de interés que te están cobrando, tasa efectiva anual, ojo, y es muy importante ver que no estés demasiado endeudado y que también tú, algo que también verifican en el, en el, el buro de crédito de las instituciones financieras, sobre todo es de tus ingresos, qué porcentaje, qué porcentaje de tus ingresos representa la deuda que tienes, ¿no? Entonces, ese es como tu apalancamiento personal. Entonces, si tú tienes un ingreso de tanto y cada mes estás pagando, no sé, 50% en deudas, eso puede ser un factor de riesgo. El porcentaje saludable es que no sea más del 30% de tus ingresos que se van a pagar deudas, ¿no? Dime, y en cuanto, dime. No, algo que quería comentar es, volviendo al tema de las fintechs, adquirir una deuda te ayuda a mejorar tu puntaje de crédito. Entonces, hay fintechs en Latinoamérica que te pueden dar préstamos muy rápido, muy fácil, y son 100% digital, ¿no? ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, hay una que se llama Cubo Financiero en México. Cubo Financiero. Que te puede prestar hasta 100 mil pesos si requieres que tengas historial de crédito y una cuenta bancaria, pero todo es 100% digital, ¿no? Hay otras que, por ejemplo, no te piden historial de crédito. Hay una que se llama Branch, que opera en México también. Y algo interesante que hace Branch es que para personas que no tienen historial de crédito o no tienen puntaje de crédito, Branch lo que hace es evaluar tu riesgo en base a la data de tu teléfono. Esa es una manera de data alternativa. Ellos evalúan qué tipo de teléfono tienes, evalúan qué tan larga es tu lista de contactos, evalúan tu log de mensajes de texto, llamadas. Todo eso lo mantienen encriptado y confidencial, pero han desarrollado un algoritmo de riesgo que en base a esa data pueden predecir si eres una persona de alto riesgo o de bajo riesgo. Y ellos lo hacen así porque están dándole acceso a personas que no tienen historial de crédito. Entonces, Branch, por ejemplo, es una empresa que ha sido muy exitosa en países donde no hay buro de crédito o donde el buro de crédito todavía es muy limitado o donde no todas las empresas reportan al buro. Porque algo que tienen que tener en cuenta es que el tema del puntaje de crédito de los buro de crédito funcionan por países. Entonces, por ejemplo, yo soy de Perú, yo pues nací, crecí, estudié en Perú, construí mi historial de crédito en Perú, pero cuando vine a Estados Unidos vine y estaba en cero porque, o sea, uno no se lleva el historial de crédito, el puntaje de crédito consigo, entonces tiene que empezar de nuevo. ¿No? y como funciona por países, no es un sistema integrado mundial, sino es por países, hay países que no tienen buro de crédito. Entonces, ahí hay mucha gente que está no bancarizada o no tiene acceso a crédito asequible porque no hay data. Pero las fintechs entraron a revolucionar eso también y a crear nuevas maneras innovadoras de predecir el riesgo. Una de las empresas para las que yo trabajé desarrolló un test psicométrico que la persona podía contestar y en base a las respuestas del test la empresa generaba un score, un puntaje de crédito. Una cosa increíble. Entonces, esa es la forma en cómo las fintechs van innovando y van creando soluciones no tradicionales, ¿verdad? Nuevas para resolver este tipo de problemas, ¿no? Sobre todo cuando falta data tradicional. Y supongo que eso ya está validado y les funciona muy bien, ¿no? Me da curiosidad con esta de Branch que dices que es con el teléfono. O sea, si yo pedí crédito con ellos ellos me van a pedir autorización para entrar al teléfono, ¿entiendo? Sí, 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 todo es consentimiento. Y van a hacerme un seguimiento por cierta cantidad de tiempo. No, es inmediato. O sea, acceden, sí, 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 es inmediato, acceden, pero sí te dan, te aprueban por un monto pequeño, si tú respondes bien, luego te aprueban por un monto más grande, a una tasa más preferencial. Ya entré, ya empiezo a construir. Exacto, ya empiezas a construir. Algo que es muy importante ver con las fintechs, cuando evalúen una fintech, o sea, una empresa de tecnología que les ofrezca algún producto financiero que no sea un banco tradicional, tienen que revisar muy bien dos cosas, yo diría. Una es que las fintechs pueden ser más accesibles, pero como son más accesibles están tomando un riesgo mayor y como están tomando un riesgo mayor puede ser que sus tasas de interés sean mucho mayores también. Entonces, revisen bien la tasa de interés. Puede ser que obtener el préstamo sea muy fácil, pero es un préstamo muy caro. Ahora, si su objetivo es, por ejemplo, obtener un préstamo rápido y fácil por un monto chiquito nada más para ir construyendo historial de crédito o ir pagándolo a tiempo y ya está, puede ser una buena idea. Porque al final una tasa de interés de 400% anual puede sonar muy alto pero si es sobre un monto pequeño no es tanto el impacto, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una opción. Pero siempre revisen eso, la tasa de interés y lo otro que tienen que revisar es que la fintech reporte al buro de crédito. Porque si no reporta al buro de crédito ustedes están haciendo un esfuerzo por las puras. Porque la idea es que la fintech reporte su data al buro para que el buro vaya construyendo historial de crédito de ustedes y ustedes realmente estén mejorando su puntaje. Supongo, para eso último que está diciendo lo mejor es contactarme con el buro de crédito y decirle si es que la fintech está le desinvíe informada. Puede ser o preguntar a la fintech directamente. Esa información que ellos tienen que dar siempre y si no está clarísimo o tan así transparente ustedes siempre pueden preguntar y decir ¿ustedes reportan al buro de crédito o a qué buro reportan? Sí, mire. Y este era el paso dos lo dijiste. Sí. Hay un paso tres. Hay un paso tres que bueno una vez que ustedes ya saben el paso uno cómo es su situación el paso dos es tomar acción de acuerdo a la situación y lo primero es como ver su nivel de endeudamiento y o tomar deuda para construir un historial de crédito y el paso tres va más allá de lo que es el crédito y la deuda y es como ver soluciones que les permitan manejar mejor sus gastos para poder evitar fees innecesarios y también buscar soluciones que les permitan ahorrar e invertir. Algo que las fintechs han hecho muy bien es que por ejemplo la digamos la la capacidad de inversión o la posibilidad de que una persona invierta ahora es más accesible para personas que no necesariamente tengan que estar ganando muchísimo dinero o tengan que tener digamos fondos muy grandes disponibles para invertir eso ya no es así ahora cualquier persona puede invertir invertir su dinero aunque sea poquito pero al menos invertirlo para que vaya creciendo ¿no? Acá en Estados Unidos hay al fintechs muy famosos que están haciendo eso unas Robinhood otra es Wealthfront que tú puedes invertir desde 100 dólares o menos y inviertes eso y la el app ya te te invierte tu dinero optimizando el mecanismo de inversión el mercado de valores y te va generando un retorno entonces tú ya estás te permite dar acceso de manera fácil sin necesidad que tengas digamos que o sea antes para que uno pueda invertir así pues tenía que ir a no sé a la agencia de bolsa de un banco y tenías que ser un cliente interesante con un fondo importante para invertir para que te asignen a alguien que maneje tu fondo de inversión y lo va invirtiendo en el mercado de valores ahora no lo puedes hacer en un app de tu casa pero ella funciona como un agente de bolsa claro algo así exacto pero todo es automatizado pero tu inversión entra supongo a un paquete con otro montón de inversores que toda esa bolsa se invierte de una sola forma en suma correcto correcto entonces eso ya está pasando en latinoamérica todavía no hay soluciones de inversión pero si he visto soluciones de ahorros que te ayudan a ahorrar de una manera fácil por ejemplo hay una muy interesante que encontré en chile que se llama ubank que es un app que tú tú puedes setear reglas automáticas de ahorro por ejemplo tú puedes ahorrar bueno primero está lo básico que es un monto fijo cada cierto tiempo primero al app tú le conectas tu cuenta bancaria ok y tú en el app generas una regla y dices a ver yo quiero ahorrar 5 dólares cada semana pones la regla y el app se encarga y tú te olvidas tú no tienes que estar cada semana haciendo una transferencia no el app se encarga y el app lo hace exacto y va a una cuenta de ahorros y esa cuenta de ahorros te genera un retorno también ahora otras reglas interesantes es por ejemplo quiero ahorrar cada vez que salga a correr cada vez que salga a correr cada ejercicio ¿cómo hacen eso? pues eso tienes que integrar un app de ejercicios en este caso de Apple están ya integradas las dos aplicaciones y el app de Apple por ejemplo detecta cuando tú haces ejercicio sales a correr y esa data se la pasa a uBank y uBank una vez que detecta eso te debita el monto que tú has decidido ahorrar o quiero ahorrar cada vez que me que me tome un café que vaya y me compre un café ¿cómo hace eso? como tiene la información de tu cuenta bancaria el app puede identificar qué tipo de gastos has hecho y identifica si el gasto proviene de una cafetería un Starbucks o cualquiera o un café está la descripción del gasto ¿no? café entonces cada vez que te compras un café y tú has decidido ahorrar no sé un dólar el app va a detectar eso y automáticamente ahorra o sea te debita un dólar y va a tu cuenta de ahorro es excelente para los que tenemos mala costumbre de ahorro diversas opciones para que elijas con cuál te vas a sentir a gusto ahorrando porque de repente para el que hace ejercicio y dice en ese momento ahorro me desanimo a hacer ejercicio claro sí, sí, sí hay muchísima me encantó hay una regla incluso que dice quiero ahorrar cada vez que mi equipo de fútbol anote un gol entonces doble felicidad claro conecta el app de ESPN el canal deportes y igual se transfiere la data cuando hay cuando el equipo que tú has escogido juega un partido cada vez que tu equipo mete un gol el monto que tú has decidido ahorrar lo ahorra o sea súper interesante maneras muy creativas de ayudarte a ahorrar de manera digamos automática porque uno no a veces uno no piensa en ahorrar se olvida de de eso ¿no? y es muy importante tener un fondo que se llama un fondo de emergencias que es ese dinero que está ahí reservado para que tú lo puedas usar en caso de cualquier eventualidad ¿no? también es importante tener un fondo de más que todo pero ese fondo de emergencias tú lo estás ahorrando pero tiene que ser un fondo que está accesible para ti en cualquier momento o sea si tú lo lo debes tener en una cuenta que te permita retirarlo en cualquier momento ¿no? ajá no sé y voy a ahorrar para ese sueño ya eso lo puedes poner en una cuenta un poco más restrictiva a plazo fijo por ejemplo que no es que tú puedas sacar el dinero cuando quieras sino que tienes limitaciones para sacarlo y eso te ayuda a no gastarlo obviamente pero también le ayuda a la entidad financiera a invertir tu dinero y generarte un retorno más alto por esas inversiones doble ayuda bueno Lourdes se acabó el tiempo como siempre es interesantísimo lo que digo ¿no? interesante todas estas herramientas que nos has contado esto de la fintech ¿no? espero que pronto lleguen a Latinoamérica para que nos podamos beneficiar de todas estas maravillas hay algunas ya pero no muchas pero seguro van a llegar y este hay que estar atentos y bueno sobre todo lo más importante es educarse saber cuál es la situación financiera de cada uno y trabajar con su propio banco ¿no? ver ok cómo puedo mejorar mi situación así es así es buenos amigos espero que les haya sido muy útil por favor Lourdes tus datos por si alguien quiere ponerse en contacto contigo para alguna consulta sí encantada me pueden escribir a mi correo que es logurbes.amayo arroba berkeley.edu berkeley b-e r-k-l-e-i ok perfecto muchas gracias muchas gracias por estar acá con nosotros ya acompáñame solo para mencionar que vamos al segundo bloque que es cultura e-commerce también con otro tema muy interesante para ustedes amigos gracias 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 bueno y ahora estamos en el bloque cultura e-commerce esta vez con Javier Boxler con el tema conversión del metro cuadrado al milímetro cúbico construyendo el canal digital Javier es consultor de e-commerce y comercial del ecosistema digital transitó por más de una década el sector de turismo manejando sistemas B2B como B2C luego dio un salto en su carrera ingresando al mundo de la tecnología en una de las principales empresas de Latinoamérica B2C hace 5 años que respira tecnología y los principales diseños del canal digital hola Javier ¿cómo estás? hola Raúl ¿cómo estás? es un placer muchas gracias por la invitación muchas gracias a ti por estar acá para conversar sobre canales digitales ¿no? y lo primero conversión del metro cuadrado al milímetro cúbico te había dicho que iba a ser la primera pregunta cuéntanos ¿cómo es este metro cuadrado al milímetro cúbico? totalmente estamos en una era de transformación total súper acelerada por lo que es la pandemia y lo que es el COVID y bueno muchos que pensábamos en el metro cuadrado ¿no? en el hecho de tener más presencia física nos tuvimos que mudar a un celular directamente a tener un punto de contacto y bueno de allí viene el milímetro cúbico ¿verdad? el cual es una dimensión muchas veces desafiante y desconocida para gran parte de los empresarios que tuvieron que empezar a evaluarla por ser el único canal que tenían disponible para vender cierto no, no pero la analogía es buenísima el metro cuadrado porque es como se medían se mide en las tiendas físicas ¿no? el tema del espacio la ubicación y milímetros cúbicos que yo al inicio no les entendiera porque es el teléfono pues te lo está llevando por cualquier lado y acá está tu tienda ¿no? es exacto exactamente haberme dentro de haber trabajado en tecnología me ha tocado sentarme con muchísimos dueños de empresa y bueno sabían a la perfección cuánto salía un alquiler ¿no? en los principales malls o en los principales shopping de sus países cuánto salía estar presente en la principal avenida de donde estaba la mayor afluencia de gente pero cuando teníamos que hablar de bueno vos tenés que invertir o para estar en el canal digital o qué es económico qué es costoso qué es caro qué es barato del canal digital esa dimensión les resultaba totalmente chocante y diferente ¿no? porque bueno uno cuando piensa en abrir un local se imagina directamente esa distribución de cuántos metros cuántos metros va a ser de depósito ¿sí? y cuántos metros va a ser de de muestra de productos y cuando llevas al mundo digital cuesta mucho mesurarlo entonces ¿qué tecnología? ¿qué personal? ¿cuál base de inversión? es una de las principales preguntas que surgen en las charlas de quiero abrir el canal digital sí es cierto lo mismo que me ha pasado y lo mismo que veo de los empresarios pues no saben no saben qué utilizar no saben a quién contratar porque también hay bastante información y hay muchos que te venden un montón de cosas que al final no funcionan te venden cosas mágicas y ahí es una complicación entonces para construir este canal digital al que muchos tenemos que ingresar ya por la situación actual y además porque es el futuro ¿cuáles son las primeras cosas que debería tomar en cuenta para no sentirme tan confundido? bueno una de las primeras cuestiones es tener una determinación desde la cúpula de la empresa desde nuestro directorio y bien tener un equipo que va a reportar a la misma muchas veces las ideas surgen desde los equipos de marketing pero es una hablamos de un canal que es transaccional entonces marketing no es el complemento 100% ideal muchas veces surge desde ventas como que necesitamos estar presentes pero no tengo todas las herramientas ¿por qué? porque voy a necesitar marketing porque voy a necesitar de otros sectores de la empresa y bueno va a ser justamente necesitamos un plan estratégico y profesionalización dentro de lo que es mi empresa muchas veces uno dice bueno tengo el mejor gerente de la mejor sucursal que tengo de mi empresa y le doy este desafío son a ver por más que el background que uno tiene de la empresa es difícil encontrarlo en el mercado por ahí no tiene ese background del mundo digital y del mejor gerente que tenemos pasa a ser un gerente que si no lo profesionalizo o si no le pongo alguien que lo acople por ahí va a ser agua o no va no va a desarrollarlo de la mejor manera ¿sí? entonces los principales desafíos son primero tener un plan de negocios ¿sí? o sea poder empezar a evaluar cuáles van a ser mis costos ¿sí? de ese canal cuáles van a ser mis inversiones ¿sí? y cuál cuál es el retorno que espero ¿no? en las empresas que tienen que no tienen canal digital muchas veces los principales desafíos por más decir lo quiero lo voy a tener es que estamos hablando de un canal que tiene cero de participación de las ventas del sector de la empresa y una de las cuestiones principales es que el e-commerce molesta ¿por qué este canal molesta? porque nos cambia los procesos históricos ¿no? entonces lo que hacíamos históricamente en los últimos 25 años del 1 al 10 pasa a ser 1 18 y decís ¿de dónde salió ese 18? bueno son los procesos que continúan 3 5 2 y ahí seguimos o sea y ahí tenemos que acoplarnos ¿sí? entonces muchas veces esos son los principales cuestiones que uno quiere agregar este nuevo canal más allá más allá de que tengamos la inversión la predisposición para hacerlo desde a nivel directorio pero cambiamos cambiamos drásticamente nuestros procesos históricos y eso se nota y es uno de los principales cuestiones en el momento que se toma en serio la cuestión de este nuevo canal ¿verdad? porque es un canal que nos expone es un canal que de repente tenemos una experiencia de usuario tenemos que generar tráfico al mismo o sea tenemos que generar pauta para poder hacerlo tenemos que buscar un punto de equilibrio entre cuál va a ser mi inversión cuáles van a ser mis ventas y bueno todo eso hay algo que hay mucha ahora hay mucha información tenemos incluso posgrados o bien cursos en universidades que nos pueden asistir tenemos muchísimo material que es público y abierto y es una industria que trabaja mucho con las buenas prácticas ¿no? entonces que lo bueno que hace uno no es que se lo guarda como la fórmula de Coca-Cola sino que dice bueno mira por ahí no en el momento que lo están haciendo yo hice esto o esto me resultó y es una industria que es muy abierta entonces esas buenas prácticas está bueno tomarlas y llevarlas a nuestro a nuestro canal que estamos desarrollando es una de las principales o sea la cuestión de profesionalización y tener un plan de un business plan decir bueno voy a abrir un nuevo local en el momento que uno abre su nuevo local es porque está queriendo tener gente tiene que tener presencia bueno el canal digital es exactamente lo mismo lo que sucede es que a nivel dueño de empresa no está viendo el local y le cuesta entender que la medición va a ser distinto y que va a haber una medición que puede ser infinita que los números no nos pueden abrumar y que se puede medir todo hoy en el canal físico se puede medir cada vez más pero tiene sus costos ¿verdad? en el canal digital lo desde algo cuestiones no sé Google Analytics insertarlo es no tiene costo o sea si el hecho de poder analizarlo poder trabajar es alguno de los desafíos pero bueno también poder challengear si yo trabajo con una agencia que me dice vos tenés que poner tanto dinero tantos dólares mensuales para llevar tanto tráfico y vas a tener tanta conversión poder challengearlo y decir bueno no solamente es una cuestión de que me digan tenés que poner plata quiero también ver los números y decir ¿por qué bajaron o por qué las ventas están subiendo o qué es lo que podemos hacer para mejorar incluso esas ventas o el costo de adquisición o lo que se denomina el customer lifetime value que es lo que deja ese cliente dentro de nuestra empresa en el canal ¿verdad? ok y ahí eso es importante lo que estoy diciendo es un cambio lo veo casi como un cambio cultural ¿no? si estoy manejando todo en físico pues me lo conozco muy bien por ahí me muevo excelente pero el digital no lo conozco y como tú dices si hay un montón de información efectivamente y hay bastante información pero me pongo en el caso de los gerentes que no han nacido digitales y que no conocen de esto tienen toda esa información pero igual hay un temor porque yo empiezo a trabajarlo pero no sé cómo va a funcionar si va a funcionar o no por eso yo te preguntaría ¿qué recomendarías a alguien que va a abrir este canal digital? que contrate expertos en canales digitales o que capacite personal que yo tengo ya en mi empresa así te diría que son las dos o sea por ahí alguien que me pueda acelerar justamente el no tener que aprender todo de cero ¿por qué? porque el que viene de afuera no conoce mi background de empresa sino que lo vamos a complementar con alguien interno que le pueda decir en qué momento cuáles son los mejores momentos cuáles son los mejores productos los que más tengo rentabilidad y demás que muchas veces eso necesito llevarlo al mundo digital y es una cuestión de cómo los quiero mostrar y a través de bueno ¿por qué apostar? estamos hablando de que este año en el mercado peruano se van a facturar casi entre 3 a 5 mil millones de dólares en el canal digital por lo cual dentro de las predicciones se indican más cerca de los 3 mil millones y el último en el 2019 fue de 2 mil 100 millones entonces tenemos un crecimiento muy importante entonces es el costo de estar cuando cuanto más tarde el costo de ingresar al mercado cada vez va a ser más alto ¿por qué? porque la pauta va a ser más cara porque hay gente que ya viene pautando gente que viene invirtiendo en generar ese tráfico o en esas palabras que hoy hoy una existen pujas por palabras para aparecer mejor rankeados en nuestro en los buscadores como Google y demás por lo cual cuanto más tarde en la apertura del canal más va a ser el costo más superior va a ser el costo de ingreso a este nuevo canal o sea lo que estoy haciendo es dándole ventaja a mis competidores ¿verdad? que ya están y bueno creo que es algo que no es una no es una moda o sea es un canal que necesitamos tener hoy en día claro y si bien algunos rubros se pueden pensar de que no les funciona el canal bueno al final la verdad es que todos van a terminar entrando al canal digital totalmente totalmente uno tiene que pensar también en qué consumidores buscamos o a qué rango etario voy a apuntar con lo que es este canal y bueno o sea los centenials ya tienen más de 18 años y muchas veces ya están trabajando por lo cual son potenciales clientes no es que ya es un niño que quien decide es su padre no no es alguien que ya está trabajando que ya genera ingresos y bueno que también puede hacer una inversión en una compra entonces y también es en dónde están mis clientes y ahí volvemos al milímetro cúbico o sea yo tengo que estar en dónde está mi cliente o sea hoy en la era de lo que se denomina el customer centric o lo que es la era del usuario en el medio en la era donde se promulga la omnicanalidad de estar interconectados yo tengo que conocer a mi usuario y tengo que estar donde está y qué mejor que estar en su bolsillo o en su mano directamente así es que lo voy a tener por todos lados todo el tiempo y para si ya quiero empezar a construir ese canal qué es lo que necesito qué debo poner primero por ejemplo solo es un ejemplo me dirás más casos si yo tengo 100 productos debería ponerlo 100 productos debería aparecer en Facebook y en Instagram o solo tener una web qué qué debo hacer para empezar podemos apalancarnos en marketplaces sí cada uno o sea cada mercado tiene sus marketplaces de preferencia o sea hoy puedo estar en un Falabella en un Mercado Libre en un Amazon en un Replay en un Plaza Bea que bueno la tendencia es que nos ayudan ya tienen tráfico ya tengo esa posibilidad que es una buena alternativa como para empezar a agarrar ese juego esa dinámica de de repente aparece una venta del canal digital no es propio sino que lo estoy tercerizando lo que que hacemos al tercerizar es pagar por el mismo usuario un un valor de comisión al final de la venta sí entonces eso o sea uno no tiene un costo por vender por por publicar su producto sino por un un costo de adquisición por venta efectiva el CPA lo pagamos con la comisión que pagamos al al Marketplace eso puede ser un punto de inicio sí como también para agarrar una dinámica o la otra es bueno abro mi canal digital ¿por qué? ¿por qué abrir su propia .com? porque el cliente no se lo estamos dejando al Marketplace no se lo estamos dejando a Facebook sino que el cliente es propio nuestro y eso es lo que nos puede ayudar a mejorar y ser más rentables sobre el canal ¿por qué? porque si Raúl como usuario cada vez que me compra en la tienda Javier se lo compra a través de Mercado Libre cada vez vamos a suponer que dependiendo del mercado pero una comisión promedio es entre el 13 al 15% cada vez que Raúl le compra a Javier ese usuario no es de Javier y le estamos dejando un 15% de rentabilidad al Marketplace a nivel global o sea las grandes empresas tienen una distribución de entre el 30 al 50% de las ventas en canales ¿por qué? porque en canales como Marketplace porque estamos estamos allí pero bueno cuando uno tiene que evaluar su .com empieza a ver primero mira puede mirar la competencia o sus competidores hacer un benchmarking qué tecnologías tiene cuál va a ser mi grado de inversión ¿por qué? porque hablo de tecnologías trabajando en el rubro de tecnologías muchas veces era uy yo tengo no sé una empresa una marca de zapatos con cinco locales y mi competidor y mi sueño es tener la misma la misma tecnología que tal tal player bueno por ahí estamos hablando del mismo segmento y demás pero tengo el dinero para adquirir esa tecnología pero si yo no voy a generar tráfico si yo no voy a tener un equipo dedicado y demás es como que tenga un auto hermoso y lo tenga en la puerta de mi casa porque no le meto combustible porque no estoy pagando el seguro porque no entonces tengo una parte a ver los pasos siguientes son evaluar tecnología evaluar equipos evaluar tecnología eso se da según cuál es mi planificación cada vez hay tecnologías que están apuntadas a un entry level tengo que publicar todos mis productos por ahí si tengo 100 puedo salir con menos lo que se denomina un producto mínimo viable justamente para poder testearlo porque tengo un stock que quiero sacar sacármelo de encima o porque justamente quiero hacer un movimiento de mi stock ¿por qué? porque tener mercadería parada es costoso también muchas veces uno no se lo pone a pensar pero a ver yo tengo un capital que está bloqueado que no está rotando entonces el e-commerce nos puede ayudar a esa rotación y bueno por ahí yo puedo poner productos que sean más rentables con distintos precios con distintas bueno justamente rentabilidades para hacer más atractivo mi vitrina mi página de inicio mi homepage entonces bueno ahí puedo mostrar distintas cuestiones puedo tener a ver podemos hacer justamente que este movimiento sea atractivo para uno pero bueno en el momento que uno empieza a decir bueno voy a tener tal tecnología necesito también tener un medio de pago necesito también tener alguien que me lleve el producto ¿verdad? muchas veces dicen no yo tengo un vehículo bueno cuando yo estoy en Lima y quiero tener ampliar mi red por ahí es si no hago muy efectiva la ruta de entrega de esos productos por ahí termina siendo costoso entonces a veces es mejor apalancarse en las redes que ya son existentes que ya están armadas quienes son más profesionales en eso entonces lo que hago es decir bueno se generó la venta le pongo una etiqueta a este paquete lo vienen a buscar o lo tengo que llevar al centro de distribución y ellos se encargan y bueno a través de eso uno empieza a medir proveedores empieza a medir tecnologías empieza a medir otras necesidades que empiezan a afectar a toda la empresa tener un CRM o sea todo lo que es un gestor de clientes ¿por qué? porque yo empiezo a abrir redes ¿no? empiezo a abrir redes sociales digo bueno quiero tener Instagram quiero tener TikTok quiero tener la red que sea pero bueno no hace falta abrir todas ¿sí? sino que primero es una cuestión en dónde va a estar o dónde está mi cliente ¿no? para poder hacer una mejor inversión y decir bueno si yo tengo un producto que apunta al público adolescente necesito estar en TikTok mínimo o sea y también en Instagram si tengo un público que es más de nicho voy a tener donde voy a tener que estar o tener que invertir en dónde esté ese cliente puede ser que tenga que invertir en redes sociales como LinkedIn ¿sí? o sea que no tiene nada que ver decir bueno pero sí por ahí es público muy selecto que mi ticket promedio es muy alto y bueno puedo dedicar en esas cuestiones bueno es justamente es buscar el metro cuadrado apuntando a lo que es dónde está el cliente ¿no? o sea en esa avenida principal o en ese mall en ese shopping que bueno algo el alquiler por estar en ese shopping es más más costoso por supuesto pero bueno cuando uno hace ese tipo de inversión es que tengo un tráfico que está asegurado tengo seguridad tengo luz tengo algún sector de entretenimiento justamente para generar esa afluencia de potenciales compradores bueno el mundo online la tenemos que generar nosotros en ese caso y por ese lado la generación digamos que decido ya empecé por Marketplace ya vi que me está funcionando que se compra y efectivamente como tú dices los clientes son de Marketplace no son míos entonces decido poner una propia una propia tienda online y me estoy asesorando con alguien y también estoy poniendo una persona de la empresa para que aprenda todo el tema porque conoce cómo funcionamos nosotros tengo ¿cuál es la mejor forma de que quizás no asegurarte pero de tratar de ir por el éxito de esa tienda porque yo escucho muchos empresarios que ponen una tienda y después están dejándole utilizarla porque no les funcionó ¿no? entonces debería de de todas maneras invertir publicidad o debería dedicarme a lo que se llama el SEO lo que es actividades orgánicas ¿no? ahí tenemos un híbrido en la primera etapa de nuestro e-commerce propio voy a necesitar generar una estrategia de branding una presencia de que me conozcan y usualmente gran parte de nuestro presupuesto se va a ir en esa generación de tráfico pago si es como decir bueno estoy trayendo tráfico y el 80% de mi tráfico es pago sí es justamente una de las cuestiones que más duelen al momento de invertir ¿por qué? porque si no es esa típica imagen de tengo un local hermoso en la mitad del desierto ¿sí? porque no pasa nadie entonces puedo tener el mejor local pero ese lo que se denomina el funnel de conversión el hecho de la gente que me visita a la gente que compra ¿sí? lo llevo en la tienda física la gente que vio mi local entró agarró un producto y lo llevó a la caja bueno todo eso es un funnel de conversión en el mundo online se puede medir absolutamente todo y bueno a través de eso ¿por qué muchas veces el canal no es exitoso? primero porque no tengo alguien que que lo pueda medir o que lo haya medido correctamente si entonces estamos poniendo dinero o directamente no estoy invirtiendo porque es la historia del huevo y la gallina ¿quién viene primero? ¿qué hago? ¿la inversión? ¿o pongo todo perfecto? ¿todos mis productos? ¿catalogo bárbaro? ¿me conecto con con el cargue logístico? ¿me conecto con mis sistemas? o sea a ver muchas veces necesitamos testearlo que funcione a ver ¿cuántas veces podemos hacer algo manual? ¿sí? o sea desde una facturación desde bajar un inventario según la rotación que tenga de forma manual y no tenerlo interconectado si hablamos de esos 100 productos bueno si yo tengo si yo tengo un movimiento muy grande puedo tomar el inventario de una de mis principales tiendas o al revés la que menos inventario mueve justamente para decir este inventario que suele estar más parado también lo pongo en mi canal online muchas veces o sea cuando se planteaba la cuestión de tener un inventario exclusivo para e-commerce ¿cómo? no tengo ventas y voy a estar postulando mercadería parada para alguien que todavía no sé no sé si va a comprar bueno son cuestiones que se ponen en la mesa pero la inversión en tráfico al principio es 100% necesaria porque si tenemos una tasa de conversión muy alta o sea la cantidad de gente que me visita sobre las ventas que realizo realmente es la conversión si realmente tengo una conversión que es altísima es que tengo una familia que me quiere muchísimo y compra por ahí entonces siempre hablamos de tasas tasas aproximadas por ejemplo de un e-commerce en el primer año de gestión que tienen un 1% un 1% de conversión estamos hablando de 10 ventas cada mil personas que nos visitan entonces uno se empieza empieza a pensar uy tengo que traer tanta gente bueno es lo mismo cuando vos vas a un shopping o estás en una avenida principal ¿cuánta gente pasa por tu local y no entra? entonces lo bueno del canal digital es que primero podemos medir todo y después tenemos estas herramientas que nos permiten hacer inversiones cada vez más más customizadas o sea yo quiero tales personas que tal tráfico de tal sector y bueno esos son los datos que uno carga cuando crea una cuenta de Gmail que le damos acceso a muchísimas cosas estamos creando un perfil lo mismo cuando creamos un perfil en una red social que nos hacen preguntas que por ahí ya no nos acordamos porque la abrimos hace mucho pero toda esa información que se traduce muchas veces en publicidad y bueno es uno de los canales que debemos invertir en todo momento y bueno justamente para optimizar para optimizarlo tenemos que medirlo y si no lo medimos eso puede ser una cuestión rotunda a ver podemos no medir la inversión pero también tenemos que medir o saber medir la experiencia del usuario o sea preguntarle cómo te fue a ver si la tecnología está primero si es responsiva qué significa tener una tecnología responsiva que la pantalla se adapte a los distintos dispositivos si estoy entrando desde una notebook desde una tablet desde un dispositivo móvil que se adapte a la pantalla cuántas veces entramos en un sitio que no es responsivo y vemos todo como si fuera en desktop ampliamos al máximo y la negación se hace malísima bueno tenemos que tener eso tenemos que medir esa experiencia en donde en donde el usuario se frena en su proceso de compra cuánto tiempo navega o sea cuánto tiempo está en nuestro local y bueno cuanto más más tiempo está un usuario en nuestro local es que está averiguando cada vez el éxito de una venta es mayor ¿verdad? y bueno a ver hoy cada vez los números se acercan a un 90% de que todos iniciamos un proceso de compra buscando en el canal digital ¿sí? o sea uno no va a una tienda para decir quiero información de esto de este televisor usualmente cuando llegamos es que ya hicimos una averiguación y por ahí queremos ese salto de confianza o tocarlo o realmente verlo pero ya hicimos o sea tenemos tanta información que nos convertimos en expertos compradores ¿no? bueno si somos expertos compradores es que tenemos que brindar esa información para que nos encuentren exacto como tú dices esa es la ventaja del canal digital que puedes medir casi todo porque el hecho de que cuántos visitantes llegaron incluso hasta que miraron es algo que en el físico no puedes hacer puedes verlo pero no lo vas a poder medir exacto a ver lo podemos medir mapas de calor o sea cada vez tenemos tecnología que es más económica para poder hacerlo pero estamos hablando de poner cámaras que midan cuánto tiempo tarda la gente en una en una góndola en una vitrina o en un lugar específico puede contabilizar gente cada vez es más fácil ¿sí? o sea eso no es el problema pero estamos hablando de tecnología aplicada exclusivamente a la medición en lo cual cuando uno abre su e-commerce o cuando uno abre su página web es poner un pequeño código de Google Analytics ¿sí? que es muy sencillo y allí empezamos la medición entonces uno dice wow por ahí yo puedo tener tráfico o sea sin hacer inversión por supuesto pero bueno uno cuando cuando ves esos ratios de conversión dice bueno cuanto más tráfico puedas llegar a traer más posibilidades o más ventas voy a generar entonces es la historia de huevo de la gallina ¿quién vino primero? bueno yo te mi recomendación es al principio vas a tener que invertir o sea ese 80% de inversión a lo largo del tiempo justamente tenés que invertirlo y trabajar con estrategias de SEO o lo que es el conocido como SEO ¿sí? ¿por qué? porque eso son lo que es la pauta el hecho de pagar pauta es para es algo que quiero invertir para vender ahora el SEO o el hecho del posicionamiento generar contenido generar alianzas es a largo plazo entonces uno muchas veces quiere ver los resultados ahora pero por ejemplo muchas veces me dicen no pero Mercado Libre yo pongo una palabra y está Mercado Libre bueno es que Mercado Libre su estrategia de SEO le llevó dos años o sea ni más ni menos o sea ya a un monstruo de Marketplace ¿verdad? a nivel de Trump que cada vez vale más y creo que es uno de los grandes ganadores de esta cuarentena junto con otros Marketplace pero bueno fíjense que su estrategia fue a dos años de mejorar su posicionamiento orgánico esto lo hace uno con el contenido que genera en su sitio y como yo le voy a conocer a Google la forma de que me encuentre ¿verdad? por ejemplo Google más Business en el momento de que yo pongo dónde están mis locales cuáles son las horas que uno tiene abierto o los productos que uno postula en Google Shopping o en el Marketplace o la inversión que yo hago en el posicionamiento y bueno en cuanto todos esos algoritmos generan que alguien cuando busca una palabra yo aparezca cada vez más arriba en en las búsquedas que no son rentadas que no son pagas que son las primeras tres las iniciales que eso sí es lo rentado y bueno en donde yo tengo más estrategia de presencia es justamente es poder invertir en el corto plazo y al mismo momento pensar en el mediano y largo porque justamente para que el canal sea totalmente rentable y ahí ya la última pregunta que te hago por el tiempo pero la última pregunta cae de es lo que preguntan normalmente los que quieren poner una tienda bueno ya me convenciste tengo que hacer publicidad al inicio pero ¿cuánto tengo que invertir en publicidad? usualmente vamos a invertir entre el 10 al 15% de lo que yo piense vender o sea dentro de lo que es el margen de rentabilidad voy a absorber eso ¿puede ser más? sí ¿puede ser menos? sí pero bueno siempre va a depender de cuánto quiero vender yo ¿sí? o sea y eso es cuán expuesto quiero ser ¿puedo en el tiempo ir cambiando mi estrategia de inversión 100% a ver lo que no es económicamente sustentable es siempre estar poniendo plata 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 y no ver un retorno ¿sí? o sea si al principio tengo que generar una estrategia de marca tengo que a ver si no me conocen si es una marca nueva tengo que buscar esa buscar ese branding en el cual la gente me tenga presente y al día de mañana no tener que hacer un click en la parte de un anuncio pago ¿sí? sino decir bueno pone mimarca.com y está entrando de forma orgánica en el cual no estoy pagando por ese cliente o por esa venta nuevamente ¿sí? entonces tenemos que tener invertir tenemos que invertir en el mismo momento en un por ejemplo email marketing que el mail sigue siendo uno de los canales de conversión más más efectivos a nivel costos ¿sí? y bueno justamente es para bajar para bajar lo que es los costos asociados de inversión ¿sí? que ver excelente Javier bueno muchas gracias ha sido un placer tenerte acá y con toda la información que nos has dado por favor es utilísima para los que quieren poner una tienda online y Javier ¿cuáles son tus datos si nuestros amigos quieren hacerte alguna consulta? dejo abierto mi LinkedIn para poder conectarme Javier Boxler me buscan me encuentran será un placer tengo en mi consultora es Time to Revenue justamente time to revenue punto net allí también pueden entrar en contacto o bien Whatsapp que también es muy abierto es más 54 911 585 52877 muchas gracias Javier muchas gracias por estar acá y nos vemos la próxima semana en el foro así es bueno muchas gracias buenas tardes Raúl gracias 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 por estar acá y amigos vamos a la parte final del programa y bueno y bueno hoy hemos pasado por los dos bloques 1,2,3 acelerar tu empresa y cultura e-commerce espero que hayan aprendido bastante con Lourdes y Javier que les haya sido útil toda esa información en finanzas personales están estas herramientas del fintechs muy interesantes innovadoras en realidad eso es innovación están revolucionando han revolucionado ya el mercado financiero esperemos que cada vez más lleguen acá a Latinoamérica también hay fintechs que se están creando acá mismo en Latinoamérica ya desde hace varios años así que puedes buscar en los buscadores de internet pon ahí fintech y te van a aparecer varias varias que están en nuestro mercado y sobre para poner una tienda online ahí has recibido los consejos de Javier es un cambio de cultura para la empresa de haber pasado del físico a lo digital es diferente tienes que tener mucho cuenta en eso y como siempre tú como de un negocio es el que tienes que liderar ese proyecto tienes que estar al tanto no debes dejar simplemente a consultores u otras personas para que lo hagan y tú se entiendas ya sabes siempre tienes que estar al tanto indicadores porque si no lo que no mides no vas a poder mejorarlo ya quedó claro que tienes que invertir inicialmente en publicidad para hacerte conocida para que tu tienda sea conocida y ya después también tienes o paralelo tienes que ir trabajando la parte orgánica que se construye poco a poco como nos lo ha dicho Javier y bueno al terminar nuevamente hacerte la invitación la próxima semana que tenemos el primer foro internacional business live estrategia y e-commerce está preparado para ustedes van a ser 22 participantes 22 especialistas que van a dar mucha información en 6 segmentos uno va a ser el lunes en la tarde de acá de Perú a las 3 de la tarde otro va a ser a las 7 de la noche y así se van a repetir el martes 22 y el miércoles 23 temas interesantísimos para ustedes venta marketing experiencia de cliente procesos indicadores de gestión va a estar espectacular y si tienes preguntas sobre esos temas los podrás hacer durante el programa en línea agradeciendo a las personas que nos han estado viendo Lute José Rubén Concepción Catering muchas gracias Gaby Juni muchas gracias por estar acá y los esperamos con mucho gusto y mucha alegría la próxima semana 3 días 6 bloques primer foro internacional business live estrategia e e-commerce nos vemos chau 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 chau